Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Operación Escorpión Sí, Roque. Los servicios de inteligencia de Cuba me orientaron que debía hablarte sobre esto. Soy Giro, el comandante supremo de la Rea Vispa. Debes robar un avión de basulto y aterrizar en Cuba antes del día 24 de febrero. Tu misión aquí en Miami terminó. Los ojos de Roque van rápidamente hasta el rostro de Gerardo, que se mantiene sereno mientras atiende al control del vehículo. Al notar la insistencia de la mirada, Gerardo desvía su atención de la carretera y mira a Roque. Sus labios finos, de firmes líneas, se abren en una sonrisa franca y cordial. Mira, Roque. La frenética movilización del exilio ha llevado los servicios de inteligencia de Cuba a poner en marcha la Operación Escorpión, destinada a perfeccionar la confrontación con las organizaciones contrarrevolucionarias involucradas en el apoyo al concilio y su pretendida asamblea. Pero, ¿en qué consiste la Operación Escorpión? Consiste en ejecutar de inmediato la Operación BDEC, de forma que estés en Cuba cuando comiencen las manifestaciones navales y aéreas en solidaridad con el concilio. En ese momento, debes conceder una entrevista a la prensa internacional en La Habana. ¿Y sobre qué debo hablar en esa entrevista? En esa entrevista, debes denunciar el carácter terrorista de las organizaciones anticastristas, principalmente los hermanos al rescate, que es la que conoces de cerca. Me dijiste que debo robar uno de los aviones del asunto y volar hasta Cuba. Pero es que esto es difícil porque siempre que volamos, llevamos un copiloto. No sé, pero recuerda que te dije que debes robar el avión. No puedes esperar a que se te designe para uno de esos vuelos normales que acostumbras a dar a Cuba, cumpliendo órdenes de basulta. Debes aprovechar cualquier momento de descuido de ellos en la base y robar una de esas naves. La Operación Escorpión depende de ti para comenzar. Este es su traje preferido. Las manos de Anita están entre las ropas que llenan el clóset. Toma uno de los trajes que guindan de un perchero y acerca su rostro a él. Huele profundamente la esencia que despide la tela y por unos instantes cierra los ojos como si se dejara arrastrar por los sublimes sentimientos que llenan su mente. Con el traje en las manos, se acerca a la cama y se deja caer suavemente sobre el colchón. Ay, todavía este saco conserva su olor. Se lleva de nuevo la tela a la cara y por unos segundos se está así, muy quieta, con el rostro oculto entre el traje azul. Luego retira sus manos y mira como arrobada hacia el ropero abierto. En sus ojos y en su semblante, hay un aire de nostalgia que no consigue disimular. Ay, el color azul es el más que le gusta. Y le queda tan bien. Se levanta y vuelve a colocar el traje dentro del ropero. Cierra la puerta del clóset y se dirige a la sala. Se sienta en uno de los balances y sin poder reprimir el gesto, una de sus manos va hasta la pequeña mesita que hay en un ángulo de la habitación. Toma el cuadro que permanecía boca abajo sobre el cristal y durante unos instantes lo analiza. Está muy seria y pensativa. La pregunta está dirigida a la imagen de Roque, cuya foto aparece en el cuadro. Rizueño, vestido en traje de piloto, con charreteras y gorra militar. Los ojos de Anita se empequeñecen hasta casi volverse una línea. ¿Qué misterio es el que se esconde en ti, Roque? ¿Por qué no te entregas como quiero? Es como si... Las palabras de la mujer son cortadas por el ruido en la puerta. Ella se vuelve y al ver entrar a su marido, su sorpresa es tal que se levanta del balance. ¿Rocque? ¿Pero qué te pasó? ¿Y ese y eso que traes puesto? Ha sido una tragedia, Anita. Una tragedia. Acabo de partirme el brazo izquierdo en un accidente con un contenedor. ¿Hace rato que me esperas, Roque? No, no. Solo hace unos minutos que llegué. Me retrasé porque tuve que recoger algunos documentos para ti. Toma. Esta es tu documentación falsa. Roque. Los planes han variado por causa de ese accidente en el que te fracturaste el brazo. Esto vino a complicarlo todo. ¿En esta situación me resulta imposible pilotear un avión? Lo sabemos. Y por eso hay que abortar esa idea de que robes ese avión. ¿Y entonces? Se decidió que el viernes 23 de febrero inicie el camino de retorno. ¿Y qué debo hacer? Siempre he acompañado por mí y portando esa documentación falsa que acabo de entregarte. Debes dirigirte en ómnibus a la vecina ciudad de Fort Lauderdale. Y allí tomar un avión para Tampa. Pero Tampa está a 400 kilómetros al noroeste. ¿Qué debo hacer allá? Allí serás recibido por el agente A4, quien te entregará un pasaje para el vuelo 478 de la Northwestern. Pero ese vuelo es hacia Cancún, en México. ¿Es que acaso debo ir hacia allá? Sí, Roque. Desde allá embarcarás en un vuelo directo para La Habana el 23 de febrero por la tarde. Debes estar de vuelta en Cuba. Actuaron como Anita, Miss Lenny Sánchez, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Roque, Manuel Hernández. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi mano. Algo. Gracias. 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 Gracias.